En lugar de las 27 universidades privadas que han sido ilegalmente confiscadas en Nicaragua, incluyendo la Universidad Centroamericana, el régimen Ortega Murillo ha abierto cinco universidades estatales en las que cobra mensualidades en algunos casos y ha impuesto el adoctrinamiento y propaganda a favor del Frente Sandinista. Las autoridades de esos nuevos centros y el Consejo Nacional de Universidades CNU se encargan de amplificar los mensajes del régimen Ortega Murillo, colocar la bandera sandinista y celebrar actos partidarios. Veamos este recuento. Las cinco nuevas universidades estatales instaladas en los campus confiscados por la dictadura exhiben el adoctrinamiento partidario del Frente Sandinista y el culto a la personalidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Agradecemos a Dios, Ser Supremos, a la Revolución Popular Sandinista, a nuestro presidente, comandante Daniel Ortega y nuestra vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, al Consejo Nacional de Universidades por la confianza depositada en este equipo de trabajo para asumir esta misión histórica, revolucionaria, social y educativa en la conducción de esta Casa de Estudios Superiores. En estas universidades estatales instaladas a partir del robo, el CNU designa a funcionarios y operadores políticos al servicio del orteguismo. Primero, dar gracias al Altísimo, al comandante Daniel y la compañera Rosario, por ser parte de estos avances y logros en el país en todos los aspectos. Confidencial recopiló las imágenes de propaganda publicadas por estas universidades, en las cuales los operadores promueven las actividades partidarias, como este acto del rector Henry Balmaceda, en el recinto confiscado a la UPOLI, o la cantata a Sandino, hecha en las instalaciones robadas a la Universidad Católica del Trópico Seco, en Estelí. En cada uno de los recintos, las actividades partidarias se destacan sobre la labor académica. Universidad Nacional Padre Gaspar García Labiana saluda el 44 aniversario de nuestra revolución popular sandinista. ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva la compañera Rosario! La bandera rojinegra del Frente Sandinista se impone en todos los actos. En la confiscada Universidad Centroamericana UCA, la bandera del Frente Sandinista se hizo como un mensaje de conquista. Los fanáticos sandinistas justifican que las universidades confiscadas ahora son gratuitas para el pueblo, aunque realmente siguen cobrando aranceles y operan como universidades privadas. En las universidades estatales, los docentes y personal administrativo son convocados a mostrar su apoyo a la dictadura, y los estudiantes participan en las efemerides partidarias del Frente Sandinista. En la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, creada con la confiscación de la UISPAM, UNE, UPONIC y Paulo Freire, celebraron el natalicio del fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador. También realizaron un conversatorio sobre la revolución sandinista, cobijado por la bandera del Frente Sandinista. Otras organizan actos culturales con el sello partidario. En el recinto confiscado a la UCA, la presidenta del CNU, Ramona Rodríguez, ordenó las actividades partidarias que deberán festejar. Las efemérides que conmemorarán y celebrarán son jornada Rubén Darío, en enero y febrero, jornada Augusto C. Sandino, febrero y mayo, día de la mujer, 8 de marzo, fundación de la universidad, 17 de agosto, aniversario de la gran cruzada nacional de alfabetización, marzo y agosto, natalicio a la inmortalidad del comandante Tomás Borges, 30 de abril, Con el robo a la UCA, ya son 27 las universidades cerradas y confiscadas en Nicaragua desde diciembre de 2021 a agosto de 2023. Un especialista nicaragüense en educación, que pidió ser identificado como Luis para evitar la persecución política, resume qué le espera a Nicaragua con el cierre de las universidades. Esos son centros políticos que lo único que hacen es repetir lo que el régimen quiere repetir, son centros represores, sin ningún tipo de autonomía, no son universidades, en el sentido real de la universidad, instituciones que pueden estar con cartón, pero ¿qué hace una universidad? No, una universidad le hacen la vida, le hacen la vida crítica, la vida de intercambio, el debate, la creación de conocimiento, eso es lo que hace una universidad, esa ya no queda, cerrando la busca es que se acaba. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua, tu respaldo a Confidencial, es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!